Hola, mira, toma, muy bien, muy bien, muy bien, toma, muy bien, toma, dale, toma, un diario andorrano que se ha convertido en la sequencia para cumplir las fluctuaciones en las circunstancias de Andorra. Pero, Patiño, también a través del estado de las playas de Andorra. Sí, oye, sí, el diario del periodo de Corazón, que es el diario hermano, digamos, de las playas de Andorra, que efectivamente hay un artículo que dice, aumenta la preocupación por la situación de las playas en Andorra. Sí, claro, la bandera azul, el partido popular, la bandera roja, la bandera socialista, ¿no? Bueno, pues hay bandera azul, bandera roja, bandera naranja y bandera agotera. Y toda esa función de eso, volvemos a cómo van las banderas.